Este 10 de enero se llevó a cabo la audiencia formal de extradicción en la que Enrique Ruiz Morales, alias Manía, aceptó ser extraditado hacia los Estados Unidos, esto por actividades relacionadas al narcotráfico. Alias Manía fue capturado el pasado 3 de enero luego de un operativo policial en la antigua Guatemala. Autoridades informaron que está vinculado al clan de Juan José Morales y Fuentes, esposo de la alcaldesa electa de Ayutla San Marcos. ¿Usted acepta ser entregado voluntariamente por el Estado de Guatemala a los Estados Unidos de América? Sí, acepto. Bien. ¿Usted renuncia a cualquier impugnación o cuestionamiento jurídico a la decisión que este tribunal toque? Sí, renuncia. Bien, en el mismo sentido le doy la palabra al señor abogado defensor. Después de haber oído expresamente la petición y planteamiento que ha hecho los Estados Unidos de América a través del requerimiento de extradición y tratados que esta nación ha tenido con los Estados Unidos de América, al igual que lo manifestado por el señor abogado defensor y el requerido en extradición, advertimos que habiendo comprendido qué significa la entrega voluntaria y sus consecuencias. Podemos considerar que este acto procesal sea verificado y como consecuencia de ello, consideramos pertinente la aplicación del artículo 3 de la ley reguladora del procedimiento de extradición, en el cual indica que el tribunal que conoce el procedimiento una vez recibida la declaración sin más trámite, pondrá a la persona reclamada en extradición a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste coordine con la autoridad del Estado solicitante y se verifique la entrega inmediata. Este día también tuvo audiencia Jorge Luis Rodríguez por delitos de narcotráfico. El tribunal también resolvió procedente su extradición. Rodríguez fue capturado el 26 de noviembre tras una serie de allanamientos en la Costa Sur. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.